Con el objetivo de que la población cuente con servicios básicos como tener agua en su vivienda, el presidente municipal de Cortazar, Ariel Corona Rodríguez, promueve el programa de apoyos universales, donde la población de Cortazar puede adquirir el equipamiento para almacenamiento del vital líquido. El presidente municipal hizo entrega de 20 tinacos a ciudadanos que habían solicitado el apoyo. Cortazar es uno de los pocos municipios del estado de Guanajuato que cuentan con la posibilidad de ofrecer estos apoyos a quien lo solicite y que de esta manera todos los cortazarenses tengan posibilidad de obtener algún beneficio de la actual administración. Los ciudadanos que busquen adquirir algún producto como leche, cemento, mortero, pintura, tinacos o láminas de fibrocemento, las veces que lo requieran a un costo más bajo que en el mercado, pueden acudir a presidencia municipal siendo los únicos tres requisitos, ser de Cortazar, aportar la parte que le corresponde del recurso y no revender los productos. De igual manera, como apoyo a los padres de familia para que niños, niñas y adolescentes cortazarenses cuenten con las herramientas necesarias para continuar sus estudios, el presidente municipal de Cortazar entregó 279 becas para estudiantes de primaria y secundaria. Los jóvenes beneficiados son vecinos de las colonias Nueva Rosales, Panamericana, Villa Toscana, Valle Hermoso, Saucito, Villas de Cortazar, Villa de Amoles, Andalucía, Molinito, Fortín, Durazno y Villas de San Cristóbal, las cuales tienen el beneficio directamente para los estudiantes, pues se les dota de útiles escolares, zapatos, tenis, lapicera, termo para agua, chamarra y mochila. En una primera etapa se entregarán 3.500 becas y en una segunda se destinarán otras 2.500 para generar en total 6.000 beneficiados, lo cual representa un incremento de 1.000 paquetes con respecto a entregas anteriores. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!